Venimos formando parte desde septiembre de 2017 asistiendo a las reuniones que organizan desde aquí, desde INTEF y aprendiendo y recogiendo pues todo lo que ellos llevan a cabo. Desde el ámbito de formación TIC hemos puesto en marcha algunos proyectos como para trasladarlos desde aquí, desde INTEF a nuestra comunidad y que nuestros docentes sean conocedores de las diferentes iniciativas llevadas a cabo por INTEF. Uno de ellos es dar a conocer a nuestro profesorado el marco de competencia digital docente. Hemos creado unos materiales que nos ha liberado, que nos ha prestado INTEF para poco a poco introducirlos en los cursos de nuestra comunidad de ámbito TIC. También hemos colocado el banner con la URL del INTEF en las webs de los CEFIRES que son nuestros centros de formación para que de alguna manera aquellos profesores que todavía no conocen el INTEF, su formación y todo el gran trabajo que realizan, puedan tener acceso a ellos. Como iniciativas que tenemos en proceso, que hemos dado pequeños pasos y sabemos que nos irá costando más, queremos añadir los descriptores y los niveles competenciales a nuestros cursos para que nuestro profesorado sepa ese curso, para qué nivel está recomendado, qué conocimientos previos tienen que tener y una vez finalice y supere esa formación a qué nivel competencial llegaría. Todo ello con la idea de intentar crear, al igual que hace INTEF y relacionarlo con vosotros, unos itinerarios formativos TIC y que el profesorado pueda ir situándose encaminado a un futuro reconocimiento de esa competencia digital docente. Como bien lanzas en la pregunta, a nosotros también desde nuestra comunidad nos preocupa cómo hacer ver y cómo concienciar a nuestros profesores de la necesidad de formarse continuamente por el cambio constante de la era digital. Parece que fue ayer, cuando comenzamos en 2009, 2008, 2007, que empezaron a coger importancia las TIC y han pasado ya 9, 10, 11 años y nosotros desde formación del profesorado pensamos que el porfolio puede ser una herramienta muy coherente y muy recomendable para que el profesorado pueda ver en qué nivel se encuentra y hacia dónde tiene que ir, que muchas veces es aquello que nos preocupa. Y la pregunta a lanzar sería cómo tanto la formación del INTEF, como esos MOOCs, como la formación que organizamos desde las comunidades autónomas, pueden ayudar y convencer al profesorado de la importancia de formación en nuevas tecnologías y ir dando pasos hacia ese proceso de enseñanza-aprendizaje con las TIC que tan necesario es en nuestro alumnado. Música 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 Música